hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de plantas versus zombies 2 continuamos aquí y se reúne a esta planta me parece la verdad se volvió muy mala muy mala la verdad pero bueno pues la planta de la semana es la l humanamente y hay estas plantas no consiguió fuerte pero bueno seguimos aquí y a ver si ya matamos al rector solo a ver si ya lo quiere salir hoy me da dos palarios y mando una piñata escucharme a bueno me dieron boomerang que ya que se la subo al nivel creo que es para hacer esto ah me hacen de las que no se esta plantita acá voy a ver si muestra te voy a ver en el calendario ah pues entonces ya no me enteres es que por el yunco no más no la verdad no 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 apetece pero bueno de pronto lo haga puedo de camas así que pues al atuendo está chido es decir por diamantes que tengo pues tengo muchos por decirlo así tengo hartos los datos pues nada que si me compre y esta chido esta bonito esta esta decente ehh bueno aquí que más hay di ofertas pues creo que nada a ver tengo 120 mil ponedas ah pues ya tengo más para a ver si no te que me puede salir espérate que me puede salir ehh iluminamente voy a decir mu ehh mmm pues creo que ninguno la tengo pero algunas son de decir de conseguir así que creo que no salió me salió ah esta planta nueva no no lo habia visto nada si hace algo que no jugaba pues no me salio nada como que bueno pero bueno ahora si jugaré evento y y ya no pues que mas y no he jugado en el modo arena porque no no me apetece esa planta pero bueno voy a seguir a ver que que hay de nuevo que pues que extremos conseguimos a ver si la tengo ya no lo tengo asia este no me di cuenta ehh no está potente para que no y con el barrio y 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 h y y y y y y Oh, no, 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 no. Qué bien. Oh, no, 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 no. No hay locura. ¿Qué es lo que me ha wollt aquí? Oh, no. Ah, no lo mató, a ver si puede matar esto, es que no lo perdí, no mames, no mames, no mames, no mames, ay 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 mames ay mames, 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 ay mames ay mames, 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 ay mames Ah, me retrabajo, creo que lo que le quedas aquí, para ver, en eventos, eh, es que no se hace el regreso, es lo que vamos a ver en, en busca de pene, ah bueno, aquí vamos a ver si quedan, a muy brena, a ver que onda, y anuncia, bueno mientras que pasara el anuncia ya se que hace, vamos a jugar, bueno voy a jugar si yo, pero después del video voy a estar jugando las partidas de aquí, pero vamos a armar un momento de ahí, vamos a subir, ahí, no creo que me equivoqué, así de cabernos congelados, y se ve, tiene pérdida, ah si, seguimos con el anuncia, para conseguir nuestro trozo, y de pronto nuestros guisantes, le metemos turbo, para que lo metemos rápido, y pues esperamos a que nos den más plantas, a ver, 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 Voy a poner en esta en la delante de la nube Ah si es cierto tiene los lentes Que bien chistoso Y pues pongamos la cama Y ya que se toman el fijo y ya que se muera Ya esta Repetean el segundo helera y aquí A ver Se sube que lo repetiera todo No se puede Ah se me lo voy a mover la lanza aquí Ya estuvo Nada ya con la lanza Esta ya puedo ganar hasta la partida Esta bien fácil Ahorita me levanto Ahorita no me canto las plantas A más o no Ah que llagada de la papa porra A ver con la masa para bajar Ahorita me levanto Para cuando me empiezo Adiós Ah ya está pero no hay problema el cañón ah, tiene sombrerita tiene por el lado así se mata más rápido entre dos ya está y por último la otra repetidora cae en la otra ya ganábamos ya ganábamos ya ganábamos ya ganábamos ya ganábamos no ganábamos la escuta y el la papa acá y otra acá No, 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 ya estuvo, uff, no estoy sedeno, no se porque sea, a ver si ya, si, nuevo trofeo estuvo muy complicado, la verdad, hay que admitirlo. Restora al instante un paquete de semillas, al arrastrar un, al arrastrar y poner un arcoento sobre, ay para, me muero, ah perdón. Bueno, seguidamente después del anuncio no gastes más de mil, setecientos y cincuenta soles y no dejes que, dicen los zombies, dicen los plenos. A ver, pues rápido, pues con esta, con esta ya ganamos. A ver, a ver, a ver, ahí está. Le ponemos turbulencia. A ver, es que es el pedor, que es el pedor. Bueno, tenemos que defender la línea de arriba, así que ponemos Junkos, porque lo demás está defendido, la verdad. Tengo un problema, el de, como se llama, el de, el que falta, y la nube se queda volando. Bueno, ya que terminamos el video, ya para la próxima, conseguir la piñata, y la monopulta congelada en que se hagan desdaños, y que nada, grupo de zonas, y pues ya enfrentamos contra el sombra, el sombra, el sombra contra el avión. Bueno, se llama el Dr. Zona, vamos a ir a Jardinsen, a ver que le llevamos moneditas, siempre, para plantar, le echamos aguita, y pues le damos usar mejoras, usar, 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 y pues el dinero, el dinero es más importante, no, si, aquí si, en el juego si, la, y pues, si les gustó el video, hasta aquí lo dejamos, espero que les haya gustado, y pues hasta la próxima, bye.